Hola, perra suerte la mía. Hace días que no pruebo loba. Perra suerte has dicho. Si te quejas deberías decir loba suerte, ya que a mí me van bien las cosas. ¿Y cómo es posible, señor perro? Se supone que yo soy más fuerte y sin embargo, ¿qué es lo mejor enfrentado que yo? Es mi amo quien me cuida y se alimenta. Al cambio, yo giro su casa. Vente conmigo, la casa de mi amo es grande y hay mucho que vigilar. Mi buena amo estará contento de que seamos dos quienes vigilan. ¿Hablas en serio? Estoy más que antes de pasar hambre. Los perros somos gente seria. Vente conmigo. No sabes la alergia que te das. Por curiosidad, ¿qué es eso que llevas en el tío? Ah, un simple detalle sin importancia. Es el collar al que mi amo hace la cadena que me sujeta durante el día. Vaya. Pero no pasa nada. Por la noche me dejo libre y puedo ir de aquí para allá. ¿Hasta tú durante todo el día? Así respiro mejor y no me despisto de mis obligaciones. Lo siento, señor perro. Yo no renuncio a mi libertad. Prefiero pasarte de vez en cuando que te vas de ser libre. Me voy fuera. El señor lobo, señor lobo. Oigo el cartel del señor gallo, que me avisa de que mi amo me espera con la cadena y con mi plato de comida. Por mi abuelo fantástico. Una cadena a cambio de comida. Solo pensarlo me quita la piscina.